¿Por qué no te gusta Rosa? Pues es un apellido de gente bueno, mozo e inteligente. Como tú, amado José Rosa. Mira, una característica de los deliveries es el perfil físico. Como que son todos como flaquitos, como con un pajoncito, los pantalones como aquí debajo. Son esquinas, los pantalones finitos. Sí, pero bueno, ese elemento que aportaron de la depuración de esos muchachos, hay que hacerlo, señor. Usted no puede tener a cualquiera, por decirlo de alguna forma, en sus empresas, en su trabajo. Por más humilde que sea su negocio, hay que darle ese valor agregado de respeto, de que la gente que vaya a un hogar, a una casa, porque es a su casa, que uno lo deja entrar. Entonces, es bien delicado. Si yo estuviera en la Procuraduría, le ofreciera al Comercio Franco, claro, no lo digo, ¿verdad? Si yo estuviera, le ofreciera al Comercio Franco Macorizano la posibilidad de hacer esa depuración gratuita. Porque la Procuraduría General de la República tiene un sistema interconectado donde tiene toda la información. Porque la gente de, ¿cómo se llama?, de los bureaus de crédito cobran por cada vez que uno lo usa. Revisión, claro. Pero yo lo daría gratis con la finalidad de que empleen gente honesta y honrada en esas labores. Muy bien. Bueno, cambiando totalmente de tema, a propósito de la información ayer que recibimos a través de la presidencia y el decreto emitido sobre la extensión del horario del toque de queda, que veo que también estaremos hablando, debatiendo sobre este tema más adelante. Había muchas expectativas. Muchos ciudadanos pensaban que se iba a levantar el toque de queda en nuestro país, que el horario iba a cambiar, pues para nada. El gobierno, el presidente Luis Abinader y el comité que trabaja para la prevención del COVID en la República Dominicana han entendido que deben de continuar o deben de continuar las medidas de restricciones de los horarios en el país. Mucha gente no está de acuerdo, piensa que no sirve para nada, que no funciona, que para qué, que la gente anda en el día, que la gente bebe en el día, pero en la noche, básicamente lo que se hace son actividades sociales, compartir, comer, beber, juntarse con la familia, con los amigos. Cosa que pueden esperar en estos momentos que tenemos de prioridad de salud. Un dato interesante que se da en torno a esto es la fecha en que culmina el toque de queda. Es el 20 de diciembre, el primero de diciembre, estos 20 días. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo, podemos traer un poquito para acá, muchachos, el monitor? ¿Cuándo va a levantarse este horario de toque de queda para las fechas festivas? Es decir, los comercios, las expectativas en torno a que el mes de diciembre sea desplazado, todo lo que tiene que ver con las restricciones por el tema del COVID son muchas. Hay mucha presión por diferentes sectores comerciales y empresariales. La gente también está un tanto agotada de este toque. En lo particular, pienso que nosotros debemos de esperar todo el tiempo que sea necesario, tomando las restricciones no solo del toque de queda. Si hay que tomar otras, pues que se tomen. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros poder, la única manera de nosotros poder controlar un poquito esta enfermedad, señores, que se ha llevado mucha gente y que continúa matando gente porque continúa haciéndolo. A propósito del alza de los contagios y la tasa de positividad que hemos visto en las últimas semanas, la ocupación de las camas en los centros privados y públicos ha aumentado en comparación con las cifras anteriores. ¿Por qué? Porque se ha relajado mucho la medida. La gente le ha perdido el miedo al COVID. Tenemos al Colegio Médico Dominicano que en todo momento constantemente ha estado hablando de que no se puede desde el gobierno tomar acciones para que se flexibilicen más. En contrario, ellos piensan que deben de restringirse, poner más restricciones de la existente. Hay algunas cosas que nosotros nos preguntamos. Hay provisiones que es básicamente que ya a las nueve de la noche usted tiene que estar en su casa, que los fines de semana tiene que estar en su casa y demás. Otra de las cosas que se toman es el uso de la mascarilla, que hay negocios o comercios que no te permiten entrar sin ella, que debes detenerla en las calles y demás. Pero más allá de esto, en el compartir, en la beventina y todas esas actividades sociales que se dan, pues este requisito no se cumple a cabalidad. Lamentablemente hemos visto, observado en países como ha vuelto para atrás esta terrible enfermedad. Los niveles de contagio, por ejemplo, y de muertes en países como Italia, aún continúan ahí y con cifras que sí, aún bien mucho menor que las de cuando estaba bien fuerte el brote en este país. Señores, que se demoran 200, 300 gente diaria, eso es mucho. Eso es mucho. Y no hay forma de evitar lo que más que la prevención y el cuidado de tener este artefacto que se llama mascarilla y usted utilizarlo, no estar abrazando, ni besando, ni saludando gente, porque no es tiempo para eso. Otra de las cosas que nosotros pensamos es, luego de la apertura de este toque de queda, que entendemos que se va a abrir en diciembre, porque entendemos que se abrirá, porque la gente se va a desacatar, y a menos que, aunque la guardia siempre sale y este patrullaje mixto en temporadas de diciembre, a menos que se arrecien mucho más, sería posible controlar tal vez un poco la gente. Pero, ¿creen ustedes que un 25 de diciembre o un 24 de diciembre o un 31 de diciembre tendrán los ciudadanos dominicanos la capacidad de irse a las 9 de la noche para sus casas? Yo pienso que no. El que es sensato, el que es cuidadoso, el que piensa en su salud, en el de su familia, el que piensa en las consecuencias mortales que tiene este virus llamado coronavirus, y que se ha llevado muchísima de nuestra gente, lo hará. Tomará las medidas necesarias y de lugar para evitar contagiarse y evitar la propagación. Más bien así, no una parte importante de los ciudadanos. Pues, partiendo de toda esta apertura que tenemos casi en sentido general, porque siempre digo, lo único que está cerrado en estos momentos son las discotecas en la República Dominicana. En el ámbito del turismo, ¿quiénes son los ciudadanos que están llegando del extranjero, del exterior? Estados unidenses, europeos, y sabemos cómo está el COVID para allá. Aquí no se pide la prueba del COVID en los aeropuertos. O sea, el que está llegando a República Dominicana se llegó contagiado, amén. También, estamos hablando de que en las actividades como esta que vimos el domingo, el lunes, me parece que fue, la actividad del Congreso de la Fuerza del Pueblo, el Congreso Profesor Juan Bosch, ahí habían cientos y cientos de ciudadanos. Actividades políticas de aglomeración que tú te preguntas, bueno, ¿es permisible esto? ¿Es necesario deber la vida de seguir su curso? ¿Por qué no se toman algún tipo de restricciones? Ok, haz la actividad, pero no aglomeres la gente de esta forma. Ciertamente, que no dio abasto, que por eso se llenaron tanto y demás. Ante toda esta situación, seguimos con el tema del contagio, y de que si ahí habían cinco con el COVID, si bien es cierto que todos los que vi tenían sus mascarillas, pero la aglomeración y el junte de gente tan cercana, y en un momento que otros, siempre hay algunos que se bajan las mascarillas, porque creen que para hablar hay que quitárselas. Yo nunca entiendo eso, que cuando se te van a acercar, entonces se las quitan, o cuando llegan al lugar se las quiten, pues ande sin ellas, porque el asunto es el contacto con la gente, de no hablarle encima, no tirar partículas o saliva y demás, o secreciones nasales. Entonces, ante todo esto, tenemos una panorámica de la situación que estamos viviendo en este momento con el tema del COVID, el aumento que se ha venido dando en las ocupaciones, en la tasa de positividad, la apertura de todo lo que tiene que ver con el comercio y actividades en nuestro país, el turismo ni decir, la vida debe de continuar, el COVID va a continuar con nosotros, la gente va a seguir muriendo, van a seguir aumentando los contagios, ahí vienen las fechas de Navidad, nosotros esperamos que estas fechas festivas de amor, de recibir un nuevo año, de dar gracias a Dios porque estamos vivos, por todo lo bonito que tiene la Navidad y que la gente celebra y que le gusta, no se convierta en tragedia, no se convierta en unas Navidades grises porque se contagie nuestra familia, porque se contagie nuestro amigo, porque se contagie nuestro hijo, porque se nos muera gente. Eso solo está en tus manos, está en la mano de cada uno de nosotros, cuidarnos. No deje de usar su mascarilla, por favor. El horario del toque de queda, cierro este comentario diciendo, es para personas que trabajan, que salen de sus horarios, fuera del toque de queda, los permisos, para quienes se les presenta una emergencia de salud, si usted tiene que salir, si usted está enfermo, se le enferma a alguien en su casa, usted no lo va a dejar morir, ciertamente. Para los médicos, para la prensa que sale a informar, que sale a hacer sus programas o espacios de televisión. En San Francisco de Macorís se han presentado algunos escenarios, dos de ellos con médicos, el caso de la doctora Guillén y el otro caso del doctor, lo tengo por acá hace unos días, que fueron interceptados, vamos a decir, por la policía y tuvieron algún percance. Estamos hablando de que se dio una situación de que al ellos ser médicos, se entienden que no podían ser llevados a la fiscalía o ser apresados, aunque sea momentáneamente, por las autoridades en el horario del toque de queda. Hay una realidad con esto, amados, amigos televidentes. Más allá del permiso que podamos tener y de lo que seamos, el permiso del horario del toque de queda es para laborar, no es para salir a compartir en horarios fueras de la noche, no es para llevar y traer personas. Ciertamente usted tiene esa posibilidad de libre tránsito para un uso responsable y hay que ser cuidadoso con esto. Hay que decir que los policías y los militares están hartos. Señores, usted tener un año apresando, apresando y apresando gente y que la gente no entienda. Gente desobediente, malcriados. A veces se sienten superior o lo demás. Vimos el caso de una diputada que fue apresada también en un horario de toque de queda. Hay que ver cómo se dieron estas cosas, qué hacía y cuál era la urgencia o necesidad de estar en horarios fuera del toque de queda aún con el permiso. Si no era elaborando o era un compartir. Vemos que aquí yo he visto muchas actividades de médicos, de todo el mundo haciendo fiesta en las redes, de gente que uno sigue y ve. Y dice, bueno, entonces, por poner un ejemplo. Entonces, ante todo esto, creo que la cordura debe deprimar porque las consecuencias de esto que estaremos haciendo durante estas semanas de este mes tan hermoso que viene en camino y que ya está ahí a un par de la esquina, los resultados los tendremos muy rápido. Porque es cuestión de día de que pueda armarse en la República Dominicana un rebrote y un contagio muy fuerte. Señores, como nosotros no vimos y San Francisco de Macorís, como se vio, que eran cinco, seis, todos los días muriendo y aquí todos nos conocemos. Nosotros como epicentro del COVID a los inicios de esta pandemia, yo creo que esto nos sirve para ser un poco consciente de las consecuencias catastróficas de este mal. No pensemos en andar y en beber, como hay gente que no se aguanta ya más toque de queda. Pero usted tiene que hacer eso en su casa, con su familia, tranquilo. No hay necesidad. Entonces, vamos a ver qué pasa con este tema. Bien, vámonos entonces a ver. Gracias, Carolina, por tu comentario. Vámonos entonces a ver qué dicen nuestros amigos televidentes a través del WhatsApp. Gracias. Gracias.